¡Scrash Bandicoot! Pues como lo tenéis, nuevo video, nueva aventura, nueva trilogía Y estamos aquí con Crash Bandicoot Comenzamos nueva historia, nuevo video, nueva sección en el canal Y ya sé que este juego tiene muy buen tiempo atrás, pero jamás lo había subido Así que hoy toca, hoy toca traerlo al canal Que por cierto, aquí les dejaré, estaré dejando ¡Scrash Bandicoot! Estaré dejando el link para mi canal Bueno, obviamente lo estarán viendo en el canal Y no sé qué días voy a subir este video No sé Monstruos iba a subir No sé, no sé No sé qué días van a ver Días de Crash Trataremos de hacer 5 niveles por video Dependiendo de cuánto se alargue el video Y de cuánto tarden las partidas Hay partidas que pueden tardar menos, muy poquitos, todo Pero nos iremos con el dev de juego en juego Primero acabaremos el Crash Bandicoot, el básico Después nos iremos con el Cortex Es Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Y después con el 3 De todos, el 1 y el 3 son mis favoritos Pero haremos el primero, nueva partida Sobreescribir partida guardada Pero Dr. Cortex aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos Idiota Este marsupial va a ser mi general Y liderará a los comandos Cortex En la dominación del mundo Esta vez Gobernaré de verdad El experimento con el Crash Estamos más cerca que nunca Rápido Al vórtice Doctor Cortex El vórtice no está listo No sabemos lo que podría hacer Denle vida Lo hacen pendejo Otro fracaso Capturadlo Preparad A la empera marsupial Ayuda Crash Las caras de Aku Y aquí estamos Aquí empezamos todo Empezamos la aventura A ver A ver Ok A ver A ver Déjame cuerdo Salto Ok Vida Yay Manzana es mi favorita Ok Miramos No Casi Casi me muero Casi muero bien estúpidamente Porque se me olvida con cual salto Ok Combo Combo Solto grande Ok Los Aku Venga Ok Salto Sub Chippoint Y aquí corremos Venga Por de puta Hay dos caminos Por acá Oh oh No Esto Bien editado Va a ser la hostia Primera muerte A ver Camino Fácil Ya nos regresamos Quiero ver ¿Por qué hay? Zoom Mi madres Mi madres Hay que retornarnos Vámonos De rego Turno Esto me tiene intrigado Zoom Tengo miedo Así merengues Un diamante Vámonos Aquí se viene Zoom Zoom Eso es todo 3% Compleish Continuamos Acá no hay nada Ya valió ver Zoom Vámonos Vámonos Vamos a la ver ¡Ah! ¡Y! Perdí al puto Cuca Puto zorrillo De mierda ¡Órale Cáiganse Por pendejos No valió Cómo ¡A chuparla! ¡Ay! Aúca ¡Ay, güey! ¡Saltemos! ¡A la verga! Zoom A ver ¡No! Así no era ¿Mis pedo? Tengo 8 vidas Dos A la verga Puta Ah, tan pendejo Ok Nueve viditas Tres Vámonos Al bonus Manzanas Este bonus Está sencillito No tiene Mucha ciencia Perro Vámonos A la verga A chuparla ¡Woo! Incrementamos vidas ¡Ay! Tres putas Cajas ¿Dónde Vergas Están Yo no las vi Valió Conga Y Es este Puto nivel De mierda Aquí suelo morir Mucho Yo espero Y me vaya Bien Vámonos Tortugas Asquerosas ¡Mono asqueroso! ¡Órale! Hijos de perra Vámonos Vámonos En Chile Su Su Ah 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 Ok Ok Chempoint Primer Chempoint Puto mono Asqueroso Mira Por perro La dos Ay No ¡Qué puta madre! ¡No! Hijo de puta Hijo de puta A la verga Perro Ay No Ay ¿Qué? Tres Y aquí me dejó Un chempoint Ay El bonus A ver Más vidas Más vidas Error Tengo miedo Vamos Salpita Ay Que me pincho Me faltan cajas No Hay una Donde está más difícil Esto no está tan difícil Pero si hay otra En donde está Sí Verdad Pinche Roquita Asquerosa Si no me equivoco Hay un nivel En donde no tengo que romper Ninguna caja Ay Que me come Ramón Ah Y Y Y Y Y Así no era Ah Venga Ah Salta La cara de Crash y la carilla, la carilla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me comen! Take point. Tengo el control. ¡Ay! 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 ¡Que se me mueve! ¡Ay! ¡Noooo! ¡Maldición! ¡No! Joder. 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 A la verga. A la verga. A la verga. A la verga. A la verga, Carl. ¡Aaah! ¿Qué más les que nos alcanza? ¡Viente a la verga! ¡Culo! Mira Toma perras Todas las cajitas Perfect La llave para que es Si La llave para que es Ok Ah Hijo de puta Este pinche nivel me caga la verga Primera Ah Muévete perra Ah Hijos de puta Venga venga crash Venga tu puedes Hijo de perra Salta Ah 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 Hijo de perra Come Hijo de puta Hijo de la reputisima Ah Se me come ramal Vámonos Bonus Ahora si a ver Ahora si a ver Ay Oh Hijo de puta Me cago en la perra Queda vida Quiero creer Esto se me complica Esto se me está complicando Viene estúpidamente Vergas Vergas Oh No Maldición Perra madre Madres Perro Porque no puedo hacer nada Bien Está bien Jajaja Ah Chica Zapatos de Chicoacito y se cae la verga como salpita yo a la verga no hace falta 3 cajas donde vergas están esas putas 3 cajas puras mamadas puras putas mamadas de acuerdo no me acuerdo como se mata este cabrón no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo ay ay no Yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento, o sea, sé que lo está pasando mal, ¿no? En ese momento, supongo que, pues, está dolido Pero no viene a cuento ¿Pero cómo lo mato? ¡Qué pinche perro! ¡Órale! ¡Ah, sí! Así lo tenía que matar ¡Berro! Vergas Perdí una vida bien... ¡Puto bully! ¡A empujar a su madre! ¡Quiero un poder! ¡Quiero un poder! ¡A chuparla! ¡Me quitaste dos vidas! Ok, aquí cambiamos a Coco Corrupto Quiero a Coco A huevo Corrupto Cambiar héroe Pues hasta aquí el video de hoy chicos Espero les haya gustado Espero se hagan entretenido Con mis muertes estúpidas Así que nos vemos en un próximo video de Crash Bandicoot ¡Ay! ¡Ey! ¡Ajú! ¡Está tapado! Checking en el video de todos los personajes ¿Ya? Así que fuckin ¡ sectional, worst. ¡Suscríbete! Eso queda ¡Para seas Disneyland! ¡A directa para la saves! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!